Hoy veremos la creación de un overlay personalizado para nuestro NoWord. Buscaremos NoWord en el navegador y lo descargaremos desde la página de Project OBS. Clicaremos en el botón de Go to Download y nos llevará a una página de GitHub en la cual podremos encontrar la última versión del mismo programa. Lo aplicaremos y el archivo que se nos descargue lo descomprimeremos. Descargaremos la carpeta Keywords que dejo en la descripción y lo pegaremos en reemplazo dentro de la carpeta que acabamos de descomprimir. Dentro de la carpeta Keywords encontraremos varios de mis proyectos pero en lo que me enfocaré hoy es en la carpeta plantilla. La copiaremos y la renombraremos a nuestro gusto. Ahora empezaremos a trabajar sobre este proyecto y dejaremos la carpeta plantilla de lado para otros proyectos que también querramos hacer. Dentro de la carpeta copiada encontraremos dos carpetas. En la primera carpeta llamada Image pegaremos todas las imágenes relacionadas con los botones y también con el fondo de nuestro teclado. La segunda carpeta solamente contiene la configuración de los botones y el estilo del mismo. Empezaremos por usar un programa de edición para crear un botón a nuestro gusto. El botón que crearemos será un botón circular, por lo cual el ancho y el alto tendrían que tener las mismas proporciones. Este botón tendrá dos versiones, el primero mostrará el botón sin presionar y el segundo mostrará el botón con la pulsación activada. Para evitar inconvenientes a la hora de editar dentro del Now World, nos aseguraremos que el borde del botón coincida con el borde de la imagen. Esto aplicará para los cuatro lados. Guardaremos el botón en un formato PNG y le daremos la terminación de luz. Ahora modificaremos este botón para una pulsación activa. Lo que me gusta hacer a mí es simplemente darle un color más claro y pintar el fondo de ese mismo color. Guardaremos el archivo, pero esta vez en vez de escribir luz, en la terminación escribiremos preset. Vamos a seleccionar las dos imágenes que acabamos de crear y las pegaremos dentro de la carpeta Image en la carpeta de nuestro Now World. Pegaremos también un archivo de background si es que le queremos dar un fondo a nuestro proyecto. Procederemos a abrir nuestro Now World y cargaremos el proyecto con el clic derecho y en el load keyboard y elegiremos aquí el documento como control de prueba que actualmente lleva solamente un elemento vacío. Empezaremos a editar nuestro proyecto dando clic derecho sobre el mismo y clicaremos en Start Editing. A partir de este momento el elemento vacío empezará a ser editable y podemos mover la configuración dentro del mismo. Daremos clic derecho y empezaremos por clicar en Element Style. En la ventana que se abre empezaremos por colocar el nombre del botón sin enfoque aquí y el nombre del botón enfocado aquí. Y que los nombres coinciden, el elemento vacío cambiará y podremos ahora guardar esta configuración de la imagen. Ahora haremos que el elemento se active al pulsar una tecla. Daremos clic derecho y clicaremos en Element Properties. En el apartado de la derecha eliminaremos el clic de Actual cuando clic en Remove y ahora vamos a dar clic en Detect y pasaremos a pulsar un botón en nuestro teclado. Yo en este caso voy a pulsar el botón Espacio, me da el clic de 32 y lo añadiremos a la lista y aceptaremos. Y ahora cada vez que yo pulso el botón Espacio, nuestro botón está activo. Para el tamaño y el posicionamiento volveremos a entrar en Element Properties y esta vez nos dirigiremos al apartado donde dice Rectángulo. Siendo 0, 0 la esquina de arriba a la izquierda, detrás, aquí. 0, 0 es aquí. Vamos a probar, 0, 0, posicionamiento en un eje X y en un eje Y. Ok, entonces, mientras más movamos el primer número, vamos a poner así el ejemplo. Mientras más movamos el primer número, más a la derecha se va a mover. Ponemos 200. Se mueve más a la derecha y el segundo número es el que ejecuta el eje Y. En este caso, ponemos 100 y se tendría que mover más hacia abajo. Para el tamaño del botón, volveremos a dar clic en el botón Rectángulo y esta vez nos enfocaremos en Size. Por ejemplo, ponemos 100 y como es un cuadrado perfecto, tiene que ser. Clicaremos y nuestro botón sea reajustado al tamaño que nosotros hemos enfocado. También podemos modificar el tamaño del Overrate dando clic derecho. Esta vez ya no sobre el elemento, sino sobre el mismo Nowboard y en Keyboard Properties podremos modificar el tamaño del mismo, ¿no? Siendo 600 en el eje X de izquierda a derecha y 400 en el eje Y de arriba hacia abajo. Si es que yo le pongo acá 200. Esto va a cambiar y se va a reducir a la mitad. Lo dejaremos con 400. Y para terminar, añadiremos el fondo personalizado. Para ello, daremos clic derecho y en Keyboard Style. Y aquí donde dice Background, pondremos el mismo nombre que le hemos puesto a nuestra imagen. Si es que el nombre coincide, el nombre de la imagen cambiará. Continuaremos por replicar el botón con Control-C y Control-V. Lo vamos a duplicar. Y ahora podemos trabajar con este elemento guía con formato para poder hacer un botón diferente al que ya tenemos. Y igualmente a este le añadiremos otra configuración, ¿no? En los nombres, en este caso, el nombre del otro botón. Tendríamos que tener dos imágenes más aquí de otro botón, de otro color. E igualmente el Keycode de este nuevo botón vendría a ser diferente para este caso. Volveremos a remover. Detectaremos. Cusaremos el botón. Lo añadiremos y aceptaremos. Ahora, este funciona con el espacio y este funciona con la X. Una vez terminada la edición a nuestro gusto, vamos a dar clic derecho y dejaremos de editar. Y vamos a guardar la definición del teclado. Y vamos a guardar el estilo del proyecto también. A raíz de esto podemos crear teclados más complejos. Como en el caso de mis proyectos, yo he hecho varios proyectos en los cuales me he dedicado el tiempo de darle perfección a cada uno de ellos. Para simular la palanca, en este caso, aquí en donde estoy pulsando, no hay un único botón. Ahí, aquí dentro, hay cuatro botones. Cada uno actúa de manera independiente. Siendo el botón de arriba, el botón de abajo, el botón de la derecha y el botón de la izquierda. Y cada uno de estos botones está situado en una posición perfecta para que parezca que sea un solo botón. Está uno encima del otro. Ahora solamente faltaría capturar este programa con el OBS y adaptarlo a tu medida.